Hola, les habla Bernardo Berger y en este Día de la Radio quiero enviar un fraterno saludo a todas las personas que trabajan en las distintas radioemisoras de nuestra querida región de los Ríos. Mi admiración a las mujeres y hombres que tras la sala de locución nos llevan sonido, nos llevan entretenimiento, nos llevan noticias. A todas y todos un fuerte abrazo en este día en que se celebra el Día de la Radio.